hola buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de tv y de introducción al modelado 3d de la realidad un flujo integrado con productos de 20 y systems antes de seguir quería decir que todos se encuentren bien con nuestras familias que no han tenido ningún problema de salud y bueno y que el futuro nos traga más alegrías en estos tiempos difíciles que vivimos mi nombre es gabriel inacio y soy el responsable en tv ibérica por los productos de fotometría que distribuimos tanto en la parte de ventas como la parte de soporte técnico bueno en este webinar que te vi vamos a a ver por aquí varios puntos del modelado 3d empezando por hacer una una introducción y del flujo de trabajo con los productos bentley luego vemos los productos 11 a 1 con sus características principales después la publicación en la web con el producto open cities planar la autoridad del modelado 3d de la realidad algunos aspectos a tener en cuenta cuando queremos producir buenos modelos 3d en seguida una demo en vivo del open cities planar y esperemos que aquí no hay ningún problema de comunicación para que todo vaya bien sea una demo de vivo después tiene sus riesgos y finalmente una sesión de preguntas y respuestas hablando de bueno de la del flujo de trabajo con los productos de ventle bueno en la verdad el modelado 3d hizo no es algo luego que ya está ahí hace mucho lo que ha cambiado los últimos años es que el hardware el software pues ha evolucionado de una forma y también las conexiones las conexiones también de internet y todo todo ha evolucionado de una forma que que torna posible uno generar modelos bastante complejos en su ordenador personal y todo y y luego también hacer la publicación de esos modelos 3d en la web con aplicativos que permiten explotar este tipo de datos entonces nosotros con con los productos de ventle como podemos ver aquí ya podemos procesar datos que sean que han sido obtenidos con drones o con lidar o sea con o con aeronaves bueno desde siempre hemos hecho los vuelos aerofotrométricos de proyectos de mayores dimensiones y todo eso puede ser procesado con los productos context capture de ventle sea localmente o la uve y enseguida pues utilizados para dar por la psicografía en el planeamiento la construcción expresión etcétera o en la publicación en la web de esos modelos 3d a través de la opción otra opción también de entrada de datos aquí en el context capture es la utilización de el context capture mobile que es un aplicativo que se instala en un teléfono móvil y que permite también sacar unas fotos de producir los modelos 3d vamos a ver también un poco más adelante como cómo podemos utilizar este este aplicativo bueno la línea de productos para el modelo 3d de la realidad podemos empezar por ver lo que es el contexto de esto esta es esta es una opción para el proceso local que permite con la ciudad de la formulación de proyectos de fotos de generar nubes de puntos generar autofotos modelos digital superficie los mestres de lo que que nos trae aquí esta presentación pero con algunas algunas limitaciones por ejemplo de la opción de proceso local ya que se instala en un solo ordenador no permite procesar proyectos con un tamaño superior a 300 gigapíxeles o sea un vuelo de aerofotrometría tradicional de 5.000 fotos pues para ese tipo de proyectos esta opción puede quedar un poco corta en términos de la del proceso de datos líder aquí también tiene un límite de 3 millones de puntos luego tenemos una otra opción que es la opción para procesos distribuidos se llama context capture center y igual que que la desktop pues permite hacer la retengación todo tipo de generaciones pero sin limitaciones y además pues permite instalarse en varios ordenadores haciendo un proceso distribuido y en paralelo en un solo ordenador entonces es una opción bastante más potente para que las empresas que necesitan de procesar grandes volúmenes de datos y luego tenemos otra opción que es el context capture cloud como el nombre dedica pues es una opción para procesos de datos en la nube entonces todo lo que hemos visto de los anteriores productos también puede ser utilizado el cloud la opción cloud para hacer la renovación de este tipo de generaciones también de limitaciones utilizando la estructura del proceso que tiene el ventre montada en la nube de microsoft azul haciendo que todos los procesos sean más rápidos y por otro lado también evitando que una empresa tenga que hacer una inversión grande en hardware si quiere montar una estructura de proceso con varios ordenadores y eso para procesar mucho grandes volúmenes de datos esta opción de la nube pues puede ser bastante interesante y como digo además de ser más rápido tenemos aquí un ejemplo de un pequeño proyecto que me ha tardado localmente una hora y media y bueno al terminar el proceso el software informa que este mismo proyecto podría haber sido procesado en la nube casi ocho veces más rápido ya es bastante interesante esta opción cuando hacemos un proceso en la nube aquí tenemos una imagen de una captura de donde luego aparecen los resultados y donde nos podemos bajar a nuestro ordenador en local en cuanto a esta opción que ya había referido del context capture mobile pues tenemos que es una una aplicación muy sencilla que se puede instalar en un iphone o en un móvil con android y permite eso generar más 3d a partir de las fotos que uno saque con el aplicativo entonces tenemos aquí un ejemplo de un chico que está aquí sacando fotos de una una infraestructura y luego pasado unos minutos el modelo es generado y está disponible para descarga donde sea también permite referenciar los objetos que estamos fotografiando sea apuntando definiendo un punto y sus coordenadas o también definir un dos puntos una medida para que luego podamos hacer medidas sobre este mismo modelo generado es muy sencillo de utilizar y bueno la rapidez de obtener los resultados también es bastante grande por ejemplo tenemos un ejemplo también que que hemos hecho aquí que es una picota una picota fotografiada con un iphone 6s o sea no hace falta utilizar un iphone de última generación con una cámara de fotos estupenda siempre con cualquier cárcel se puede hacer y este este esta picota pues ya ha fotografiado con 70 fotos yo he lavado como 10 minutos sacando las fotos luego se sube a la nube se procesa y los datos quedan listos para para visualizar estoy aquí abriendo el visual de la web donde donde podemos visualizar el resultado se ha tardado como una hora y picos a procesar y ahí tenemos luego ya podemos bajarlo a nuestro ganador y van a hacer lo que lo que haga falta aquí tenemos e creo que impresiona el nivel de detalle no sé si para todos los otros consiguen avaliarlo pero aquí digo que es verdad que el detalle con que sale el objeto puede ser bastante bastante grande y nos permite entonces utilizarlo con para diversas diversas utilidades bueno seguido con nuestra presentación tenemos a un otro producto que es un visualizador un visualizador gratuito que se llama que se llama que se llama Potence Capture Viewer y que bueno más que todo es un software para visualizar los meses generados con algunas capacidades de de bueno hacer algunas medidas lineales áreas, volúmenes como podemos ver aquí en este ejemplo sobre los meses generados y además permite también una visualización en estéreo después tenemos también un otro un otro componente de esta línea de ventre que es el Context Capture Editor que es la opción para edición de los modelos generados entonces si uno quiere hacer retocar los meses remover algún artefacto como por ejemplo vemos aquí en estas capturas de pantalla podemos ver este este árbol del mes rellenar huecos y todo esto todas estas herramientas integradas en la familiar plataforma Micro Session Connect Edition bueno llegando a la parte de lo que es la publicación en la web el Open Cities Planner un producto también de la línea de ventre es la opción para visualización y explotación de datos 2D y 3D en un mundo 3D es un servicio web que no necesita de instalar ninguna aplicación ni plugin sea sea cuando se utiliza en smartphones tabletas o PC es indistinto y los datos se almacenan en la web de Microsoft azul o sea tiene también una opción que es la opción para instalar eh con los datos almacenados localmente para instalar un kiosco multimedia que es la opción showroom y bueno que se puede instalar en una feria o en un ayuntamiento algo relacionado con turismo etcétera y que permite también utilizar eh bueno de dispositivos de realidad virtual en términos de lo que son las opciones de datos que permite utilizar el Open Cities Planner pues muchas tenemos muchas muchas opciones eh sean shapefiles activos raster orthos modelos 3D mapas eh wms web map service están por ahí montones por ahí disponibles eh gratuitamente en la web que uno se puede conectar o leer directamente esos esos datos muchos son gratuitos podemos también utilizar eh datos del big maps o del open street map conjuntamente en el con nuestros datos podemos integrar puntos de interés definir consultas eh hacer mediciones hacer o sea acceder a la información afroamerica que está asociada a los shapefiles por ejemplo hacer análisis de sombras y muchas otras cosas aquí tenemos un ejemplo de un punto de de interés aquí en un estadio de la ciudad de Coimbra que la gente pues puede llegar aquí y pinchar y visualizar la información asociada entonces este software es un software pues que permite visualizar un montón de distintos tipos de información y principalmente eh los modelos 3D porque es verdad que muchas veces la gente ya tenía software para generar los modelos 3D en varios formatos pero luego no sabía qué hacer con ellos entonces eh por el open city map pues lo soluciona de alguna manera porque podemos integrarlos como otro tipo y así con otro tipo de formación de formación de geospacial y hacer análisis visualizaciones y etcétera podemos también hacer mediciones de alturas de áreas con el open city map en este caso la manera de la altura de un edificio que ha sido importada aquí para este para este escenario y en cuanto al al proyecto de ejemplo que os iré a enseñar dentro de un ratito eh os explico un poco que distintos datos eh se han utilizado aquí entonces lo primero fue eh el modelo 3D eh el modelo 3D generado por el context capture en formato colada lo xml a partir de un vuelo aéreo realizado por la empresa info portugal con una cámara ultracam falcon m2 también acaba de hacer info portugal por haber eh permitido la utilización de estos datos entonces tenemos el modelo 3D tenemos varias capas varias capas eh con información geológica disponible también con servicios VWMS el mapa el mapa de corinth land cover que yo creo que también existirá en el territorio español con el uso del suelo un shapefile con datos de población de 2013 el mapa BINX que bueno que Open Cities Planner permite acceder para incluir en cualquier proyecto luego eh se ha importado también eh datos de calles de la ciudad de Coimbra eh sacados del OpenStreetMap en que uno puede pues pinchar en un determinado trozo y acceder a la a a la información alfanomérica asociada a los vectores varios diversos objetos 3D en formato colónica que también son importados para el proyecto y luego se ha definido también aquí una consulta bueno hemos imaginado aquí un 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 proyecto ficticio de construcción de un puente peatonal sobre el río y entonces la gente los ciudadanos de la ciudad pues bueno pueden acceder al aquí al proyecto y compartir su opinión sobre esta ficticia conmigo es imaginaria construcción hacer bueno y dar su opinión y decir la forma para ayudar a decidir sobre el planeamiento de su territorio bueno y bueno antes de irmos al proyecto ese de demo bueno varios sectores donde donde la autoridad del modulado 3D de la realidad es importante desde hace mucho o sea videojuegos animación virtual simulaciones arquitectura impresión 3D evitar infraestructuras el modelado de 3D de la ciudad del cadastro 3D urbanismo o sea un montón de sectores que unos ya utilizan hace mucho y otros como el geoespacial creo que en este momento pues las cosas están listas para empezar a explotar o sea que yo creo que en el futuro el modelado 3D del territorio hasta podrá reemplazar bueno por ejemplo los tradicionales ortofotos o también en muchas situaciones la tradicional cartografía vectorial o sustituir de alguna forma complementar toda esa información algunos aspectos a tener en cuenta cuando uno quiere generar modelos 3D con mucha calidad pues además de la precisión de la orientación externa de las imágenes utilizadas y del GCD o sea la resolución del píxel en el terreno la calidad de los modelos 3D está muy dependiente del porcentaje de solapes de imágenes y también la existencia de imágenes oblicuas tenemos aquí algunos ejemplos aquí el primero ese vuelo de Coimbra con el cual generamos el modelo 3D con solapes de solo 60x60 o sea este vuelo era un vuelo que tenía como objetivo hacer una calibración del sistema y como vemos la calidad del modelado no es muy grande o sea claramente no sería adecuado a la generación del modelo 3D y abajo tenemos otro ejemplo con solapes de 70x70 ya vemos que los objetos se ven mejor definidos pero las fachadas siguen deficientes y aquí pues la situación óptima es un proyecto de Madrid donde podemos ver aquí las torres guion con bueno voladas con un solapes de 80x60 y con fotos oblicuas o sea las fachadas perfectamente definidas los objetos perfectamente definidos o sea esto a la hora de uno como se va a encargar un vuelo a alguien y si quiere tener un modelo 3D con mucha calidad pues hay que tener en cuenta las características del vuelo de como como se va a volar y con qué cambra porque hace toda la diferencia como digo el solapes y las fotos oblicuas luego bueno si estamos trabajando en un área pequeña algo que bueno se puede hacer con más facilidad con un dron y con bastante solapes generar buenos modelos 3D luego la limitación es bueno con un dron no podemos volar a áreas tan grandes como con un aeronave normal y una cámara de ver formato nos voy a pedir ahora solo un segundo para participar en un sondeo que bueno para que nosotros tengamos una idea un poco más concreta de cuáles son los sectores que nuestros clientes consideran más importantes en esto del modelado 3D os voy a dar unos unos segundos para poder contestar antes de de encerar de encerar el sondeo bueno gracias a todos voy a voy a encerrar y vamos a seguir con nuestra presentación y entonces ahora vamos a ver entonces la 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 demo del open cities del open cities planner perdón tengo aquí abierto el open cities planner como veis esto trabaja en un browser normal y bueno aquí donde nosotros podemos definir los proyectos editar pues todo toda la configuración customizarlo de la interfase y todo más antes de hacer la publicación del proyecto entonces yo después de que tenga definido todo cuanto a mi proyecto aquí también puede hacer unas análisis de bueno de luz de sol de elevaciones etcétera y cuando yo tenga el proyecto definido pues vengo aquí simplemente lo publico y este es el link que controlada la gente luego puede utilizar para visitar el para visitar el proyecto entonces aquí yo puedo visualizar por ejemplo este la carta de uso del suelo pinchar en un determinado punto por obtener la información por floresta si vengo aquí a la zona de lisboa pues el sitio urbano o sea el espacio urbano la carta geológica entonces esto todo como he dicho son datos que están siendo leídos de por servicios en vivo también online entonces yo un punto aquí pues tengo eso sedimentario conglobrados arenitos etcétera y bueno y luego también la representación de la población por ayuntamiento en Portugal va a tardar un poco más ahí está y bueno vamos a a volar hasta UIMBRA aquí aquí tenemos la ciudad de Coimbra tenemos aquí un punto de interés vamos a ver que dice pues estadio de Coimbra no sé cuántos papapá una foto y se puede montar un montón de información o hasta bueno lanzar una página web etcétera y este bueno es el modelo que se ha generado con ese vuelo que decía yo de 360 por 60 o sea no sería muy adecuado pero para tener alguna idea de cómo va el software y eso pues sirve perfectamente entonces yo aquí puedo por ejemplo hacer un estudio también de la luz o sea de las sombras digo pues estamos en en mayo ver cómo cómo se ven las sombras a lo largo del día podemos hacer mediciones o sea medición de áreas o sea aquí tenemos 117 metros cuadrados podemos bueno hacer una medición de un área aquí tres metros cuadrados representar o sea las calles lo que hemos visto en la presentación de tener representadas y poder venir aquí esto que calle es bueno don joan tercero una sola un solo sentido dos pacas un montón de información un montón de información que podemos aquí visualizar una por ejemplo que yo decía del bingmaps imaginad que yo no tenía bueno el modelo 3d ha desaparecido o sea lo que tenemos por debajo es del bing o sea no pudiera utilizar este esta capa del bingmaps por detrás pues quedaría este modelo 3d como en el aire no quedaría no quedaría muy bonito entonces esta opción creo que está bien o sea de poder utilizar el bingmaps y así tenemos todo el territorio que hay alrededor luego pues vamos a ver el proyecto este de de la puente peatonal bueno se da una vista una vista y como es bastante rápido la visualización no se nota nada que eso está siendo visualizado a través de internet vamos aquí al puente peatonal entonces bueno este es el proyecto que yo estaba comentando que es bueno algo ficticio en que nosotros queremos bueno consultar la 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 población de de y comparta su opinión sobre el puente peatonal sobre el río mondego clica para empezar entonces uno viene aquí pues tiene una descripción de de lo que es por ejemplo de exploración de open cities para comunicación con la ciudadanía de coimbra y enseguida tenemos aquí un 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 cuestionario entonces que les parece la gente venir aquí pues me parece bien o totalmente en contra tal vez para algunos de vosotros donde está coimbra entonces pinchando la opción uno enviaría esto al ayuntamiento y podría también compartir en las redes sociales facebook twitter linkedin etc ok esta la como la demo en vivo creo que no me he olvidado así nada de lo más importante de las posibilidades son muchas más de lo que estoy aquí enseñando es solamente un ejemplo y volviendo a la presentación eh llegamos al momento en que yo eh estoy a vuestro dispor para contestar a vuestras preguntas vamos a ver si hay alguna pregunta si hay alguna duda sobre lo que lo que hemos lo que hemos visto si si nadie tiene ninguna pregunta en este momento no se acuerda de nada y que después eh bueno preguntar algo eh pues mi contacto está en los correos enviados para el webinar y y bueno y estaremos en contacto pues eh muchas gracias por asistir espero que que haya sido interesante hay un desfrutado de este webinar que te vi y bueno pero espero vernos pronto bueno adiós y mucha mucha salud